Música 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 Junior 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 Música Muy chiquito el palo Música 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 ¡Hola! ¿Piñata quieren ahí? ¡Piñata! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Otro lado! ¡Que rompe la piñata! ¡Que la rompe Felipe! ¡Que la rompe Isaito! ¡Que la rompe Julito! ¡Que la rompe Serrito! ¡Que la rompe Serrito! ¡Piñata! ¡Yo voy a llenar! ¡Si no me deseen para! ¡Muy bien, papita! ¡Ven a mi suerte! 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 ¡Papita! ¡Otro! ¡Gracias!